Muy bien, hoy es el día, es un nuevo año, el primero de secundaria, hoy es el día en el que saldré de mi cáscaro, tal vez incluso pueda llegar a ser popular, haré muchos amigos, todos sabrán mi nombre, no estaré más sentada, solo en clase, no más tardes solitarias, no más, disculpa, lamento molestarte, pero tienes un lápiz que te sobre, que me pudieras prestar, oh no, hoy estás bien, te ves muy pálida.